Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la situación de los autónomos en mayo 2023. ¿Por qué os voy a hablar de los autónomos en mayo de 2023? Bueno, pues porque tenemos el peor dato para la afiliación de autónomos en una década. En 10 años, el peor dato lo tenemos en este mayo del 2023. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que hasta 12 comunidades autónomas tienen menos autónomos ahora que hace un año. Y es verdad que aunque mayo recoge un pequeño incremento en la afiliación de autónomos al RETA, ese régimen especial de trabajadores autónomos, también revelan que es el peor mes de la última década en términos de afiliación de autónomos. Así, según los datos publicados por el gobierno, estamos hablando de que en mayo ha habido 9.522 trabajadores por cuenta propia, más que en abril de 2023. Sin embargo, este es el peor dato de afiliación en el mes de mayo en toda la década, en más de 10 años, el peor dato de afiliación. Además, en 12 comunidades de las 17 que tenemos se han perdido autónomos en el RETA. ¿Y cómo se relaciona este dato del peor mayo en los últimos 10 años para los autónomos con el tema del desempleo? Bueno, pues debemos saber que también en mayo la reducción del desempleo es menos de la mitad de lo que fue el año anterior. Así que el paro no termina de decrecer como debería y hay menos autónomos en mayo de lo que teníamos el año anterior. ¿Y cómo se ha comportado el tema de los autónomos en las diferentes comunidades autónomas? Y es que solo 6 comunidades autónomas han sumado autónomos en el último año. Estamos hablando de Baleares con un 2,4%, Canarias con un 2,3%, Comunidad Valenciana con un 0,9%, Andalucía con un 0,6% y la Comunidad de Madrid un 0,4% de incremento de autónomos, del número de autónomos. En la cara opuesta, bueno, pues tenemos a Ceuta que registró la mayor caída de autónomos con un 4,7% de afiliados menos entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Y sí, te voy a pedir que te suscribas. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a un millón de miembros de esta comunidad. Es verdad que nuestro grado de afiliación va en aumento. Cada año tenemos más afiliados. No perdemos afiliados, pero nos queda mucho para llegar a ese millón. Así que te pido tu ayuda, suscríbete. Y recordarte que tenemos otro proyecto, Emprendimiento de Guerrilla, lo tienes aquí en YouTube y en el resto de plataformas de podcast. Suscríbete a ese también, búscalo, búscalo. Gracias. ¿Y qué impacto ha tenido esta reducción de autónomos según los sectores? Te lo cuento. Seis de los principales sectores perdieron autónomos. El comercio es el que lidera la caída. Estamos hablando de un 2,5% de autónomos menos en estos últimos 12 meses. Le sigue la industria con un 1,5% menos de autónomos y la agricultura con un 1,1% menos de autónomos. Por otro lado y en contraposición, tenemos las actividades artísticas que aumentan el número de autónomos en un 4,7% y las inmobiliarias que ganaron un 4,2% de afiliación. En conclusión, este mes de mayo de 2023 nos sirve de referencia para ver cómo se está comportando la afiliación de autónomos. Y esto debe de ser un dato muy significativo de cómo marcha nuestra economía y cómo va nuestro tejido empresarial. Recordemos que el 90 y tantos por ciento de nuestra economía está llevada o producida por pymes, que los autónomos son el 50 y tantos por ciento de las formas jurídicas utilizadas para poner en marcha un negocio. Y bueno, pues esa reducción de mayo a mayo de autónomos en España nos hace ver que estamos perdiendo tejido empresarial, que estamos perdiendo músculo para la generación de riqueza y también, ¿por qué no?, para la creación de empleo. Así que es una circunstancia preocupante que esperemos que en los próximos meses pueda cambiar y se pueda revertir, pero que no tiene mucha pinta y que, bueno, pues puede ser un indicador claro de los problemas económicos que vendrán y que iremos teniendo en los próximos meses y años si no se produce un cambio importante en esta política que ya todos conocemos, de seguir apretando a los autónomos, de seguir reduciendo sus márgenes y, bueno, pues haciéndolo cada vez más complicado poder poner en marcha un negocio que genere riqueza y que, bueno, cree puestos de trabajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Esta es la situación que hay ahora mismo con los autónomos. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a esta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con los autónomos, los emprendedores, la economía en general, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós. ¡Gracias!